Como artista, siempre he soñado que todos los niños estén en las escuelas, que estén jugando en estos patios de los Andes, del Altiplano, de la Amazonía. Pero la realidad es otra. Hagamos un compromiso todos nosotros, porque como hermanos mayores, como tíos, como abuelos, como papás, que todos los niños vayan a las escuelas y no trabajen. Construyamos una gran patria, niños soles, niños lunas, que irradien esta tierra que nos ha bendecido donde hemos nacido. ¡Gracias!